Perfecto. ¿Sobre qué estuvimos hablando? Vean el barco, ¿cierto? Vean el barco como tal. ¿Sobre qué estuvimos hablando la clase pasada? Del Titanic propio. De hecho, de hecho, sí. Y el texto que vamos a seguir es todavía sobre el Titanic, que vimos que una de nuestras estudiantes conoce demasiado de dicho barco. ¿Listo? Vamos a tener ciertas características. Si tienen el diccionario a la mano, mucho mejor para ir estableciendo eso. Por favor, yo estoy pendiente, eso sí, que las cámaras estén encendidas. Daré un tiempito para los que no tienen el libro poder escribir. ¿Listo? Como tal. ¿Cuál era la página del libro? Cinco. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar, avanzar. Este ya es un pequeño, pues se podría decir, cuestionario, una pequeña actividad que nos queda después del texto del Titanic. Daré un tiempito para que lo escriban. Apenas lo escriban, vamos a arrancar. Lo haríamos entre todos. Haríamos la traducción entre todos. ¿Listo? Y ya las respuestas las harían ustedes. Perfecto. Entonces, cuéntame. ¿Será que puedo apagar la cámara mientras que usted nos deja copiar? Es que me toca acercar el celular para ver. Dale, dale, dale. Con el título. ¿Quién me dice qué dice el título? ¿Qué puede decir ese título? ¿Sabemos qué cuestión es qué? Preguntas. El KIC es el que van a buscar ustedes en su diccionario. ¿Listo? Profe. Cuéntame. Pues yo ya saqué la primera y me... y ya... ya tengo la respuesta en la primera. Vale. Tenla ahí. Vamos a... entonces con el título para que todos sepan qué diga el título. ¿Listo? ¿Preguntas rápidas? Sí. Sí, sí, sí. Sí, puede decir que eso. ¿Preguntas qué? Rápidas. Rápidas. Y sí, están muy fáciles al mismo tiempo esas preguntas. ¿Listo? Entonces, para que los que tienen ahí el libro ya saben, escribir ahí abajito qué significa el KIC Question. Si no saben, ¿cierto? Lo escriben ahí. Entonces, la primera. Quiero... voy a llamar uno por uno y me va a decir cómo tradujo esa primera pregunta. Vamos con Anderson. Señor. ¿Cómo tradujiste o tradució usted esa primera pregunta? ¿Todavía no la tienes? Señor. ¿Todavía no la tienes? No, pero pues más o menos... Se dice. Listo, dale. Pues es que... pues... es... nombrar cinco lujos del Titanic. Bien, lo hiciste a... a pura vista y... y sí, sí va por ahí, sí va por ahí. ¿Quién otra persona tiene otra? Angélica, ¿cuál tienes? No, pues yo tengo... nombré cinco características lujos del Titanic. Sí, sí. También. Me gusta porque ya... ya están logrando identificar. Con el FIPE ya... ya se dan cuenta, ¿cierto? De qué toca buscar. Brian. ¿Puedo yo? Voy en orden, tranquilos. Brian. Nombré cinco características lujosas del Titanic. Bien, Daniel. Nombré cinco características lujosas del Titanic. El Titanic. Bien, bien, bien. Aquí vamos con... Daniela, ¿ya la tienes? Nombré cinco características del lujoso Titanic. Listo. Diego. Nombré cinco características del Titanic. Listo. Franci. Uy, sonatos. Listo. Listo. Mientras Franci nos responde. Yair, ¿cómo la tenías? Nombré cinco características lujosas del barco del Titanic. Listo. Y... ¿quién nos sigue por ahí? Nicole, que nos había dicho que la tenía. Y ahorita sigo con las otras personas en la otra. ¿Yo también puedo decir? Sí, Daniela. Pues, profe, el mío dice, nombra cinco características del lujo al bordo del Titanic. Bien. Y... Karen, ¿orosco? Nombra cinco características lujosas a bordo del Titanic. Bien, bien. Si van por ahí, chicos, me gusta. Listo. Entonces, tenemos name. ¿Qué significa eso? Normalmente, ¿qué significa el name? Nombra. Sí, tengo nombre. Exacto. Normalmente es nombre. Por eso se llegan y dicen, my name is... My name is Juan Carlos Mosquer. ¿Listo? El file. El file. Cinco. Perfecto. Hasta el momento vamos nombre cinco, ¿cierto? Así. Si iniciamos con diccionario palabra por palabra, diría, ¿cómo? Nombre cinco. Sí. Nombre cinco. ¿Listo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo? Lujoso. Perfecto. Entonces, ¿cómo iríamos si fuera? O sea, solo palabra por palabra. Nombre cinco. Nombre cinco lujosos. ¿Cierto? Nombre cinco lujosos. Cinco lujosos, digamos, por el momento así. Cuando cogemos el diccionario y cogemos palabra por palabra, que a veces uno dice, ay, pero ¿por qué sonar así? ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? ¿Cierto que a veces uno dice, pero no tiene cierta forma? ¿Listo? La otra palabra, ¿qué te dice? Características. Sí, la vamos a tomar como esas características. Entonces, nombre cinco. ¿Cierto? Lujosos, características, pero cierto que no tiene esa forma, no tiene como esa gracia en esa frase. Entonces, creo que suena, suena más lindo. Nombre cinco características lujosas, ¿cierto? Y ya va teniendo forma esa primera pregunta, ¿cierto? O frase, ¿cierto? Listo, el on. ¿Quién lo busca? De. 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 Listo. Sí se puede tomar como el de, pero recuerden que ese on también hace característica a un en. ¿Listo? En ocasiones ese in o ese on va a tomar referencia a él. ¿Listo? ¿Y del profe podría ser? Listo. Vamos a seguir traduciendo y ahí nos damos cuenta. ¿En qué es boar? Barco. Barco. ¿Listo? ¿Sí están seguros? Última palabra. Es a bordo. Sí, seguro. Bordo, bordo. Es a bordo. ¿Es a bordo? Sí, profe. Y es gracioso porque en ocasiones ustedes van a encontrar el boar para hacer referencia a algo. ¿A qué más? ¿Lo han escuchado? Al Yeti. Al Yeti. Creo que sí, no sé. ¿Qué otra cosa? Dice que al tablero. Exacto. Recuerden que ustedes, por eso uno les decía a veces, ¿listo? Inboard, ahí en el tablero, ¿listo? Sí. D, este D es, este D se toma para varias características, varios artículos. Titanic. Sabemos que el Titanic es nuestro barco principal. Entonces, ¿cómo queda esa oración? ¿Nombra cinco qué características lujosas, podíamos decir, para abordar o al momento, en abordar, o para abordar, cierto suena mejor, el Titanic. ¿Listo? ¿Cómo es que suena, profe? Puede sonar así. ¿Nombra cinco características lujosas para abordar el Titanic? ¿Listo? Aunque este D da cierta característica diferente. ¿La puedo dejar como la escribí? No sería así, profe. Espera, espera, Nicole, dale Sileni. ¿La puedo dejar así como la escribí? Sí, como ustedes la tienen, chicos, si ustedes la hicieron así a conciencia y también dio otra forma, háganla. Pero desde que vaya con el mismo contexto, desde que estén las características lujosas, las cinco características, quiere decir que lo están haciendo bien. ¿Listo? Entonces, ahora, en un espacio, van a ustedes a empezar a colocar esas características. Según el texto, o los que, les voy a valer, los que han visto esa serie, los que han leído sobre el Titanic, lo pueden escribir. Entonces, recuerden, en inglés van a escribir esas características lujosas. José. O Nicole, ¿tú qué has leído sobre el Titanic? ¿Qué otras características has notado? Las joyas que se hundieron también son muy, porque sacaron muchas en el, eso es muy lujoso. Sí, las joyas, muy bien. ¿Tú tenemos que poner en inglés, profe? Sí, las respuestas son en inglés. Y también ropa, profe. Uf. Un collar que le dio la esposa Rose. No, el collar, ese collar sin hechizo. Era muy valioso. Sí, sí. Que notaran, los diseños también empiezan a ser tan lujosos, porque miren, acá pues no puse cierta, una fotaza del Titanic, pero puse algo que lo asemeja, ahí pueden ver. Listo, el diseño es lujoso, el tamaño hace parte de eso, el lujo se tiene. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Qué zarpo? ¿Cómo? ¿Zarpo? Sí, ¿qué es? Listo. Listo, el zarpo lo podríamos sumar como salió, ¿cierto? Como tal, digamos, por ejemplo, yo zarpe el avión, suena feo, pero sí, digamos, abordé el avión, ¿listo? Y pues va a salir. ¿Listo, Diego? Sí, señor. Vale. La clase pasada vimos ciertos datos curiosos del Titanic, que también los pueden añadir a esas respuestas. Esto es lo que quedaría de tareita, chicos. Esta parte, ¿listo? Para que en el video lo busquen. ¿Esto toca ser de tarea? Sí, y esta. En las líneas, ya saben, es tratar de lo que está abajo, en el cuadro de abajo, acomodar la línea para tener el texto. Recuerden que no está complejo porque ustedes ya tienen información y conocen demasiada información. Y si analizan ustedes al traducir los textos, es fácil de identificar todo, ¿cierto? ¿Listo? Esta y esta. En el video lo pueden buscar, pueden llegar y buscar. Aquí leamos. Entonces, esta que es desde el... ¿Cómo? ¿Puedes cambiar la imagen un momento? ¿Ahí está? Por fin, una de las cosas lujosas también podría ser los viajeros de la primera clase. Sí. Y... ¿Ahí?